Buena, cuando te fuiste me puse más buena, la cenicienta se volvió princesa, y sin el sapo pudo ser feliz, is, is. Hombres, no necesito pero sobran nombres, pa' que no sufras no te doy sus nombres. ¿Qué onda cómo están? Yo soy Beto, tal vez ya lo conoces o has escuchado hablar de él, y si no, en este video te lo voy a presentar, haciendo un rápido review de la tienda Calgene Erika Mesh Body. Por si no lo sabías o eres nuevo, la tienda Calgene es la casa del cuerpo Erika, el cual está empezando a competir con las marcas más reconocidas en Second Life por su excelente diseño. La tienda Calgene se caracteriza por crear cuerpos que se adapten a tus necesidades, porque le puedes dar una silueta skinny, voluptuosa o curvy. Calgene es una de las mejores opciones que podrás encontrar también en ropa, aunque esta es exclusivamente para estos cuerpos hasta ahora. Algunos ejemplos los podrás encontrar como regalo de grupo. Si quieres más, puedes encontrar diseños originales con precios muy atractivos en la segunda tienda de Calgene. Las dos se encuentran en el mismo sim. Esta ropa podría no parecerte tan genial, pero créeme, el detalle y la calidad es extremadamente espectacular. Además que puedes personalizarla a tu gusto. Yo te invito a que vengas y pruebes los demos para que te convenzas tú. Para adquirir el cuerpo solo debes dar clic en Buy. Te aparecerán dos precios. Uno es para los que no son miembros del grupo, y el otro es un descuento para los miembros del grupo de la tienda Calgene. Una vez que hayas conseguido el cuerpo, solo debes añadirte el HUD para desempacarlo. Haz clic en él y después clic en Aceptar. Ya desempacado, así es como luce el cuerpo. Esta es una de las shapes con las que viene. A este cuerpo yo le doy un 10 de 10. Lo sé, tal vez me dirás, no se ve muy especial. Pero, ¿quieres apostar? Esto es lo que incluye su primer carpeta. Un HUD con la que puedes controlar los alfas del cuerpo. Y también las posiciones de los pies. Un HUD para evitar la apariencia del cuerpo. Con este puedes controlar la talla del cuello. Para que haga match con cabezas como Ginas, Gatwa, Lelutka y por supuesto Calgene. Podrás encender o apagar el brillo del cuerpo entre dos opciones con 8 intensidades cada una. Aquí viene algo que no has visto en otros cuerpos. Puedes evitar la forma del busto entre 5 diferentes posiciones. Esta parte no te la puedo enseñar completa. Pero te puedo mencionar que es para agregar o retirar los pezones HD. Vienen con 28 colores diferentes de piel. Así se podrán ver más difuminados con el tono de piel que esté llevando tu cuerpo. Y también puedes cambiar el tamaño de los pezones. Con la siguiente opción puedes editar las uñas. Escogiendo entre 5 tamaños diferentes. Puedes cambiar su tono entre 32 colores que incluye este HUD. Activar o desactivar las animaciones secuenciales de las manos. Y ocultar o mostrar las uñas. Esta es una parte muy interesante. Puedes editar la posición y el tamaño del vientre y los glúteos. Puedes hacerlo en 2 partes diferentes. O todo con un clic. Esta parte tampoco puedo mostrarte la completa. Pero te puedo mencionar que son los estilos y colores del vello del pubis. Y que también podrás mostrar u ocultar una vagina HD. Eso no lo tiene cualquier cuerpo, ¿verdad? Con la última opción controlaremos también la posición de los pies. El color de las uñas. Activar el, digamos, seguro para que no se tuerzan los tobillos. Puedes añadir unas líneas largas para los pies manualmente. Y estas también pueden cambiar de color con el HUD. En esta misma carpeta encontrarás 4 carpetas más que debes desempacar. En estas encontrarás accesorios como un sombreado para el cuerpo. Estas tampoco puedo mostrarlas pero te resultarán interesantes porque en una encontrarás juguetes eróticos. Y en otra un miembro con el que le podrás dar una apariencia transgénero a Erika. También incluye 3 cabezas Full Rental y Dates on Mesh con 3 diferentes facciones. Unas son suaves, otra las tiene fuertes. Y una con aspecto asiático. Incluye un HUD con el cual podrás editar el tamaño de las pestañas entre 5 largos diferentes. También puedes ocultarlas o mostrarlas. Viene con 24 tonos de lipstick. Puedes escoger entre 8 intensidades de brillo para los labios. También podrás activar las animaciones solo de los ojos o del rostro completo. Incluyen 8 colores diferentes para ojos. Todos para sistema Bakes on Mesh. Incluye también 5 shapes editables para cabeza y cuerpo que debes verificar cual coincide con la cabeza que vayas a usar. Incluye marcas de celulitis, estrías y venas en 3 intensidades diferentes. Esto le parece fabuloso porque le da un toque más realista al cuerpo Erika. También incluye 5 tonos de piel full body. Estas pieles las puedes escoger a tu gusto. Y como puedes ver, tienen una apariencia bastante realista. También puedes añadirle esto que se llama physics. Que en si son movimientos naturales para el gusto y el trasero. Y si creías que eso era todo, el cuerpo Erika incluye 13 outfits completos. Estos son algunos ejemplos. Encontrarás lentes de sol, chaquetas, blusas, faldas, zapatos, leg jeans. Ahora te toca a ti decidir cómo la quieres vestir. O, por ejemplo, estos son 3 vlogs que preparé para Erika. Usando ropa compatible con este cuerpo y de otras marcas. Para el primer look. La piel es para sistema boom. Incluye 6 tonos diferentes, con ceja y sin ceja. La encontrarás en la tienda 7 Deadly Skins. Pero es un regalo de Maitreya Gifts. El cabello incluye diadema. Y es un regalo de grupo de la tienda Kuni. Incluye un hood con 99 colores diferentes para el cabello. Y con el mismo hood podrás evitar su estilo. Los aretes los encontrarás en dos diferentes lugares. Los de forma de corazón son un regalo de grupo de la tienda Edo Industrious. Y los aretes en forma de huella lo encontrarás en Marketplace gratis. La sombra para ojos en tono rosado es un regalo de Alaska Metro. Pero lo encontrarás en The Free Dove. Los ojos que le coloqué son mesh. Y los encontrarás en la tienda Voluptas Virtualis. Incluye 12 colores cada uno. El tono de lipstick es para sistema boom. Y lo encontrarás en la tienda Libia. Pero es un regalo de la tienda SLF&O. La gargantilla también es un regalo de grupo de la tienda Edo Industrious. Y puedes evitarla con el hood que incluye. El color de uñas es solo para el cuerpo Cajene. Y lo encontrarás por un linden en Marketplace. El suéter y los pantalones son un regalo de grupo de la tienda Melody. La cadena para la cintura es parte de un outfit completo que encontrarás en The Free Dove. El bolso viene en dos colores diferentes. Y lo encontrarás en el salón de freebies de Ayuda Brasil. Y los zapatos son un regalo de la tienda Mangula. Podrás cambiar su color parte por parte entre 18 tonos diferentes. Para el segundo look. La piel es para sistema boom. Incluye con ceja y sin ceja. Y la encontrarás gratis en Marketplace. El cabello incluye 20 colores diferentes y 5 para el pañuelo. Lo encontrarás por un linden en la tienda Arata. Los ojos son mesh. Son un regalo de grupo de la tienda Mila. Incluyen un par de ojos por cada color. Y un aplicador para capua. Los aretes también los encontrarás en dos tiendas diferentes. Los de gatito blanco son un regalo de la tienda Catnap. Y los dorados son un regalo de grupo de la tienda Cinticlia. El lipstick es para sistema boom. Y lo encontrarás gratis en el muro de regalos de la tienda Isis. La gargantilla es un regalo de grupo de la tienda Voluptas Virtualis. Puedes evitar su apariencia con el hot que incluye. La camiseta blanca es para sistema boom. Es tintable y la encontrarás por un linden en la tienda Arata. El suéter gris lo encontrarás gratis en Marketplace. Puedes añadir o quitar felpa y brillo con el hot que incluye. La falda viene dentro del guardarropa del cuerpo Erika. El bolso es un regalo de grupo de la tienda Savira. Puedes cambiar su color haciendo clic en ella. Las medias de red negras son para sistema boom. Y las encontrarás gratis en Marketplace. Los tenis blancos son mesh. Y forman parte de un outfit completo que encontrarás en el salón de freebies de Ayuda Brasil. Y para el tercer lot, la piel es para sistema boom. Viene en 5 tonos diferentes. La encontrarás como regalo de grupo en la tienda Rift. Es para las cabezas Katwa, pero le queda muy bien a Katjene. Los tatuajes kawaii los encontrarás gratis en el salón de freebies de Ayuda Brasil. El cabello lo encontrarás por un linden en la tienda Arata. Incluye 24 tonos diferentes. Los lentes son un regalo del evento Frag at Home. Puedes editar su tamaño haciendo clic en ellos. La sombra de ojos viene en 4 intensidades diferentes. Los aretes es para sistema boom y la encontrarás en la tienda Pout. El blush lo encontrarás gratis en el muro de regalos de la tienda Isis. El lipstick es parte de un maquillaje completo que encontrarás en Marketplace por 10 lindens. Los aretes negros con forma de gato los encontrarás como regalo de grupo en la tienda Mewsery. El suéter es compatible con el cuerpo Erika. Lo encontrarás en la tienda Beautiful Dirty Rich. Incluye 22 colores diferentes. La mochila de corazón es editable su tamaño con un clic y podrás encontrarla en Marketplace por un linden. Puedes editarla parte por parte entre 18 colores diferentes. El short viene con el guardarropa de Erika. Las medias negras son para sistema boom y las encontrarás gratis en Marketplace. Las botas son compatibles con el cuerpo de Erika. Y las encontrarás gratis en el salón de Freebies de Ayuda Braseo. Incluye 13 texturas diferentes. Este cuerpo es sorprendente y muy buena inversión a mi parecer. Si eres nuevo usuario y quieres ahorrar para un cuerpo, esta opción es una de las mejores. Como viste, incluye muchos accesorios que si lo piensas bien, es muy barato en comparación con otros cuerpos a los que les debes de comprar prácticamente todo por separado. ¿Y qué crees? Ya hay una actualización. Con muchas mejoras que pronto te mostraré. Y espero que te hayan gustado los outfits que hice para Erika. Si te preguntas por qué te debes de suscribir a mi canal, déjame decirte que aquí podrás encontrar diferentes estilos y looks con los cuales podrás vestir a tu avatar. Si no me crees, checa mis otros videos. Son de ropa gratis. Regalos de grupo. Probando productos de Marketplace, ayudando con cacerías de regalos y resolviendo dudas de nuevos usuarios y no tan nuevos de Second Life. Espero que este video haya sido de tu agrado y utilidad. Por mi parte sería todo. Yo soy Beto, nos vemos la siguiente. Bye.